¡Pues, ahora sí! ¡Vamos sentaditos de sin lugar! ¡Cuántos tres pequeños de no se han sentado! ¡Voy en el premio! ¡Sentaditos, sentaditos todos! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Empezamos con el juego de tributas! ¡Vamos a ver quién gana! ¡Si la tributa de papi o la tributa de mami! ¡Sí! ¡Tiene que escucharse un fuerte grito! ¡De la tributa de papá y la tributa de mamá! ¡Vamos a ver quién gana! ¡Sí! ¡A la cuenta de tres! ¡Un grito a la tributa de mamá! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Un grito a la tributa de papá! ¡Muy bien! ¡La tributa de papi y la tributa de papi! ¡Ahora más suerte! ¡Un grito a la tributa de papá! ¡Sí! ¡De papá! ¡Sí! 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 ¡Más o menos! Ahora, ¿qué es lo que va a hacer mami y papi? ¡Ellos, en estos momentos, se convierten en unos niños! ¡Sí! ¿Cómo así? Cuando yo le diga, mami está súper contenta, mami me responde, ¡sí! ¡Súper contenta! Como todo es una niña, papi está súper feliz, y papi responde, ¡sí! ¡Súper feliz! Y es como todo humillito, cuando yo le diga, y lari, lari, es, usted le responde, ¡oh, oh, oh, y lari, lari, es, oh, oh, y lari, lari, es, oh, oh, y lari, lari, es, oh, 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 y lari, lari, es, oh, 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 volviendo la cinturita, ¿sí? ¡Quién ganó, fuerte! ¡Vámonos, papi! ¡A mí! Ahora, mamita, ¿eso es lo que dice papi, que él le gana en todo a usted, o usted le gana en todo a papá? Yo le gana en todo. ¡Usted le gana en todo! ¡Uy! ¿Qué dice la segunda? ¡Sí! ¡Uy! Vamos a ver, entonces, ¿qué dice papá? Papi, ¿usted le gana en todo a mami, o mami le gana en todo a usted? ¡Uy, ay, todo! ¡Uy, ay, todo! ¡Me lo juro! ¡Que les da el modo de papá! ¡Sí! ¡Más o menos! ¡No le creen! ¡Solo dos de tres! ¡Ni mi papito le creen! ¡Nada! ¡Fuerte! A la cuenta de tres, ¿sí? Ustedes van a gritar fuerte por quien quiere que empiece. ¡Grita de donde quien quiere que empiece! Papi o mami, uno, dos, tres. ¡Papi! ¡Más o menos! ¡Uno, dos, tres! ¡Papi! 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 ¡Muy bien! ¡Papito, aquí adelante! ¿Qué dice el papi o mami? ¡Papi! ¡Papi! ¡Muy bien! ¡Papito, aquí adelante, por favor! ¡Sí, Emilio! ¿Vienes conmigo un ratito? ¿Sí? ¿Vienes conmigo? ¡Muy bien! Entonces vamos a empezar conmigo. Papi, tienes que saltar y tienes que invitar súper fuerte. ¿Sí? Empezamos conmigo. A la cuenta de uno, dos, tres. ¡Papi está súper contento! ¡Súper contento! ¡Súper feliz! ¡Hilari, la vive! ¡Oh, oh, oh! Pero tienes que mover así tu vida, papi. ¡Vamos a vosotros! ¡Hilari, la vive! ¡Oh, oh, oh! ¡Hilari, la vive! ¡Oh, oh! ¡Hilari, la, gloria! ¡Oh, oh! ¡Morrik! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Morrik! 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 ¡Morrik diving para ti va de papá! ¡Morrik! ¡Ahora hay todos los que mamuta! ¡Mamita, la contaremos, ¿eh? ¡Y se mantenga con nosude! ¡Dónde están,達, mejores! ¡Morrik! ¡Mamita, ministra, súper contenta! ¡Súper contenta! ¡Súper feliz! ¡Súper feliz! ¡Y la vida diez! ¡Y la vida diez! ¡Y la vida diez! ¡Opera y tu mamá! ¡Opera y tu mamá! ¡Y tu mamá! ¡Muy leyes! Las dos preguntas que están súper malas ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando yo termine de contar La tribuna de papá Y la tribuna de mamá Tienen que estar formando Un trencito detrás de ellos ¿Sí? La tribuna que se forme más rápido Será la tribuna ganadora ¿Sí? Y tenemos muchos premios Para toda la tribuna Que se ponga de pie a la cuenta de tres ¡Uno! ¡Tribuna que se queda sentada Tiene castigo! ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos y medio! ¡Todavía! ¡Todavía! ¡Todavía no! ¡Mamis que se queden sentadas! ¡Papis que se queden sentados! ¡Nos niños! ¡Tienen castigo! ¡Así que a la cuenta de tres! ¡Papis que se queden sentados! y e y y ¡B opposite! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los partidos para atrás! ¡Vamos! ¡Lutaremos! ¡¿Y dónde está el tribunal de mamá?! ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¡Oh! 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 ¡Lari! 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 ¡Oh! 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 ¡Estás hecho un chiquitante! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Sentando! ¡Sentando! Y todos... ¡Aceptando! ¡Vamos! ¡Sentando! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Sentando! ¡Sentando! ¡Ahora todos! ¡Una! ¡Todo bien! ¡Sentando! ¡Todo un poquito de recuerdo! ¡Todo en un centro! ¡Sí! ¡Todo un poquito de recuerdo! ¡No! 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 ¡No!